Estoy pensando en la vida que llevo Soy alguien que encuentra lo que quiere Mas todo lo que tengo no es suficiente Tanto de ser el centro de tensión Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos de los amores en el recuerdo He sido un cosígrama sin solución Y modelo del amor Alguien diga cómo es tu vida Cómo puedes llevar esta vida adelante Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor que atrape mi corazón He sido amante del milagre y llego Todo un poema impuesto Cante tantos sueños Siempre danzando en el amor y sus sueños Sacando cartas siempre me he ganado Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos reños, amores y el recuerdo He sido un crucigrama sin solución Con un genio regaló Alguien dirá cómo es tu vida Cómo puede llevar esa vida adelante Estoy buscando algo ideal Nunca tiene el amor que atrape mi corazón Música Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy sin un día ayer Tantos veros amores, el recuerdo Ha sido un cruz y jamás hay solución Todo un gelo del amor Alguien dirá cómo es tu vida Cómo puede llevar esa vida adelante Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor Que acabe en mi corazón Oh, 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 oh ¡Gracias!